¡Suscríbete al canal! A la historia de lo que fue removido del juego Comenzando con esta historia debemos decir que todo esto parte en el año 2014 Para ser precisos en el mes de febrero The Blue Heron como se conoce del inglés Se presentó como etapa tutorial para nuevos jammers Prácticamente era un barco en forma de garza que navegaba hacia Hama También este tutorial se podía ver por todos los jammers en el apartado de ajustes Este barco era tripulado por Lisa y ella era quien hacía el tutorial En el barco Garza Azul haciendo alusión a Mira Podíamos observar un par de estatuas que eran Greyly con la de Sir Gilbert en un costado Esta etapa tutorial fue completamente removida o sacada del juego Por lo que ahora tenemos muy poco conocimiento de lo que era realmente Y esto me hizo llegar a la idea de que Animal Jam no ha podido mostrar toda la historia de lo que es el juego Acerca de lo que dice esta noticia Did you know you can experience the new welcome to Yama from the button of my settings Que en español nos dice Tú puedes experimentar la nueva bienvenida a Yama desde el botón de mis ajustes Estas son las evidencias de que aún se guardan sobre la Garza Azul Que en mi parecer sin estas imágenes que se tienen no creería que en realidad estuvo en AJ Porque incluso tenía una tienda de ropa que no necesitaba ser miembro para comprarla Y pues bueno que decir del botón de omitir Donde está ese botón de omitir hoy en día Que me vendría bien para cuando me creo cuentas nuevas Y no sé ustedes pero hasta cuando soy nuevo en un juego Si puedo doy en omitir sin pensarlo Bueno como ya he dicho anteriormente Si no hubieran existido tantas evidencias No hubiera creído para nada de que esta historia de Blue Hero Habría estado en Animal Jam Pues en ese entonces me parece estaba comenzando yo a jugar Pero también entendamos que era nuevo en esto Y ahora que ya he compartido con ustedes estos datos Que están más que comprobados por Jamers investigadores Les dejaré a ustedes el resto Ya que no creo poder yo solo darle una explicación Y si este video es apoyado Además de contestar estas preguntas Continuaré con una segunda parte Con las mejores respuestas Que historia traía esta etapa tutorial que fue removida Porque fue removida completamente del juego Sin dejar rastros Aunque ninguna respuesta sea comprobada Y tan solo sean teorías Son posibles soluciones Así que háganmela saber aquí abajo en los comentarios Ahora si nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!